Mi nombre es Kisber Márquez y le voy a hablar un poco sobre la creatividad y diversos autores que influyeron en ella. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que habitualmente producen soluciones a diversos problemas. La creatividad es un sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. Algunos de los autores que propuso su teoría con respecto a la creatividad fue Torrance, que él decía que la creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a algunos de los conocimientos, a los elementos pasados por altos, a las faltas de armonía, entre otros. De resumir una información válida, de definir las dificultades, en dificultades de modificar el elemento válido. De buscar soluciones. Entre eso es de hacer nuevas suposiciones o formular hipótesis sobre las diferencias de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas. Si es necesario, pues. Preferiblemente para poder comunicar los resultados. Torrance define la creatividad a través de sus pruebas de pensamiento. Para él, el término habilidad creativa se refiere a aquella constelación de habilidades mentales, generalizadas que se presumen, entran en juego en el rendimiento creativo. Un alto grado de habilidades evaluadas por los test aumentan las posibilidades de que su poseedor se conduzca de manera creativa. Sin embargo, el autor destaca que él posee estas habilidades, que él poseer estas habilidades no garantiza que el individuo tenga una conducta creativa. Simplemente posee un potencial creativo. Analizó diferentes formas de definir la creatividad y concluyó diciéndonos que existe un programa de investigación de factores que afectan el crecimiento creativo. Y de ahí, su definición de creatividad, como el proceso de volverse sensible a los problemas. Deficiencias, vacíos en el conocimiento de elementos ausentes, falta de armonía y cosas antiguas. Identificar la dificultad, buscar soluciones, hacer conjeturas o formular hipótesis acerca de las diferencias. Probar y volver a probar estas hipótesis. Posiblemente modificarlas y seguir intentando y seguir probando. Y finalmente, comunicar los resultados. Esta definición describe un proceso natural humano. Y en cada etapa están involucradas necesidades humanas fuertes. Si percibimos algo incompleto o una falta de armonía, la atención se desespera. Nos sentimos incómodos y queremos aliviar la atención. Dado que las formas habituales de comportamiento son inadecuadas. Empezamos a hacer esfuerzos para evitar las soluciones corrientes y obvias. Al investigar, diagnosticar, conjeturar y entre otros. Y aunque estas conjeturas se hayan probado o modificado, todavía nos sentimos incómodos y la atención no se alivia. Hasta que comuniquemos nuestro descubrimiento. Esto nos permite, según Torrance, iniciar la definición funcional de clases de actividades. Funcionamiento mental y características personales que facilitan o inhiben el proceso creativo. Provee un enfoque para especificar las clases de productos que resultan del proceso y las condiciones que facilitan esto. Esto hace posible reconocer el proceso creativo y las habilidades de pensamiento y potencial creativo. Tanto como los procedimientos de pruebas con los que estos son realizados. Bueno, mi nombre es José Brice. Otro de los autores principales de la creatividad es Gardner, que dice que la creatividad es una especie de fluido que puede emanar de cualquier dirección. La vida de la mente se define, se divide en diferentes regiones, que denomina inteligencia, como la matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, en una de estas áreas sin ser particularmente creativa de ninguna de las demás. Gardner es un psicólogo cognitivo de la Universidad de Harvard, que en la actualidad posee un gran reconocimiento académico por su extensa obra dedicada a la inteligencia y la creatividad humana. Sus contribuciones conceptuales y teóricas, con sus derivaciones en el terreno de la práctica, lo convierten en un autor de gran impacto en distintos ámbitos disciplinarios, especialmente la educación y la psicología. Su orientación crítica hacia el concepto tradicional de inteligencia está centrada en los siguientes puntos. La inteligencia ha sido normalmente concebida dentro de una visión uniforme y reducida, como un constructo unitario o un factor general. La concepción denominante ha sido que la inteligencia puede ser medida en forma pura, con ayuda de instrumentos estándar. Su estudio se ha realizado en forma descontextualizada y abstracta, con independencia de los desafíos y oportunidades concretas y de factores situacionales y culturales. Se ha pretendido que una propiedad estrictamente individual aloja solo, se aloja solo en la mente y no en el entorno, en las interacciones con otras personas, en los artefactos o en acumulaciones de conocimientos. Estamos acostumbrados, dice Gareth, a pensar en la inteligencia como una capacidad unitaria o como un factor general, en oposición a esos enfoques de perfil más bien reduccionista. Proponó un enfoque de inteligencia múltiple. Para este autor, una inteligencia es una capacidad situada y distribuida, solo que puede ser apreciada en conexión con un contexto particular, está en mente, pero también en el cuerpo, en los medios y en el ambiente. Lo sustantivo de su teoría consiste en reconocer la existencia de siete inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y potenciarse recíprocamente. La existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la existencia de alguna de las otras. La inteligencia propuesta son lingüística, lógica matemática, especial, musical, corporal, interpersonal e intrapersonal e intrapersonal. A la red de inteligencia múltiple concebida como sistemas independientes, definitivamente replantea la situación sobre los factores de la inteligencia, habitualmente asociados a una dimensión cognitiva. Ciertamente también cambia cualquier perspectiva sobre su estimulación y desarrollo. En síntesis, Karner nos conduce a redimensionar la importancia a redimensionar la importancia de los componentes racionales, invitándonos a reconocer y valorar otras experiencias de la persona que nos guarda relación directa con los logros cognitivos. Para concluir, podemos decir que la creatividad es un concepto que alude a uno de los proyectos cognitivos más sofisticados del ser humano. Todo apunta a que se encuentra incluida por una amplia gama de experiencias evolutivas, sociales y educativas, y su manifestación es diversa en un sinnúmero de campo. Se ha definido como diferentes formas e inclusive a la contextualidad de estas definiciones. Podemos abordar el momento de evolución del mismo concepto, siendo las constantes en este proceso. La novedad y la aportación. En definitiva, la creatividad no puede ser abordada como un rasgo simple de los seres humanos. Es indudable que aspectos como la mente, los procesos cognitivos que están en esta, que se llevan a cabo la personalidad, la motivación, las emociones y el mundo afectivo, juegan un componente singular en este proceso. Por otra parte, todos somos creativos en mayor o menor medida. Y lo que es más alentador aún es que todos podemos desarrollar...